¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no le hablas, que no te acuerdas Aquellos días que me decías que me querías? Aquellos días que me decías que me querías Y nunca jamás tú me olvidarías Aquellos días que me decías que me querías Y nunca jamás tú me olvidarías ¡Gracias! Este amor que tengo yo, si sabe quererme Este amor que tengo, este amor que tengo yo Me ha enseñado de amor Este amor que tengo, este amor que tengo yo Me ha enseñado de amor Tuvimos una ilusión Tú y yo, este amor Ya ves tú Tú no quisiste comprender Ya ves tú Tú no quisiste comprenderme Ahora sufres tu traición Es lo que cuesta un gran amor Pero yo, te quise tanto corazón Pero tú, no quisiste comprenderme Y sufrí tanto lloré Por tu maldito querer Y sufrí tanto lloré Pero ya tengo tu amor H vas a deviation Y sufrí tanto Narrator Y sufrí tanto lloré Y ella misma Enseño El grupo Y yo te quise Abojadas y Más Entre Ya ves tú, tú no quisiste comprender Ya ves tú, tú no quisiste comprenderme Ahora sufres tu traición, de lo que cuesta un gran amor Pero Dios, te quise tanto corazón Pero tú, no quisiste comprenderme Y sufrí tanto lloré, por tu maldito querer Y sufrí tanto lloré, pero ya tengo tu amor Con la vida que te das, ahora piensas regresar Buscando mi cariño así ¿Cómo te pones a pensar que yo te vuelvo a amar Después de lo que hiciste tú? No, no quiero ni pensar que me vuelvas a engañar Y me enredes como un niño Con esta vida que te das, solo puedes esperar Que nunca más te vuelvo a amar Te di mi amor, pasión Cuando eras mía Te di mi amor, calor Sin compasión Pero lograste Escaparte de mi vida Y para siempre Aquel amor, se terminó Con la vida que te das, ahora piensas regresar Buscando mi cariño así ¿Cómo te pones a pensar que yo te vuelvo a amar Después de lo que hiciste tú? No, no quiero ni pensar que me vuelvas a engañar Y me enredes como un niño Con esta vida que te das, solo puedes esperar Que nunca más te vuelvo a amar Te di mi amor, pasión Cuando eras mía Te di mi amor, calor Sin compasión Pero lograste Escaparte de mi vida Y para siempre Aquel amor, se terminó Y epa Para todos los copianeros de los tierras tamales Sí señor Y nos vamos a caballito Para ti cariño, donde quiera que estés Tú no quieres a mi amor Y por eso me dejaste Nunca hiciste por quererme Y por eso me olvidaste Para que ella se dé cuenta Que la quiero con el alma Tomara un momento Y pensar en mí No quisiste tú quererme Y de pronto me engañaste Y ahora quise con el alma mía Cada noche sueño que eres mía Y ya no quiero llorar Tú no quieres a mi amor Si está claro Que nunca, nunca regresarás Ya no quieres a mi amor Si te importara Harías algo por regresar Tú me olvidaste Y me engañaste Tú me dejaste Por otro querer Tú me olvidaste Y me engañaste Tú me dejaste Por otro querer En un muro Tú me dara Un plástico Tú me dejaste 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 Cuántas veces te dije, me hace falta cariño Cuántas veces yo fui y te rogué, que me amaras, calmaran mi sed Cuántas veces te dije, que me siento tan solo Cuántas noches tu amor yo decía, cuántas veces yo fui y te lloré Cuántas veces no te dije, dame tu calor Cuántas veces no te dije, dame tu pasión Cuántas veces no te dije, dame tu querer Hoy que tengo un amor que me ama, tú quieres volver Música Música Cuántas veces no te dije, dame tu calor Cuántas veces no te dije, dame tu pasión Cuántas veces no te dije, dame tu querer Cuántas veces no te dije, dame tu pasión Cuántas veces no te dije, dame tuimizi Cuántas veces no te dije, dame tuểu